de estar acá, muchas gracias a 333 por la invitación, nunca esperaba haber estado acá. Muchas gracias por compartir esta experiencia y esta vivencia que he tenido en estos 20 años, el cual nunca me imaginé estar acá presente. ¿Por qué lo digo? Nunca me imaginé porque hace 20 años yo era auxiliar de maternidad, atendía partos, fui también auxiliar en una gestación descargada a bultos en una granja, entonces me mentalicé a decir, hay que estudiar y hay que promovernos a estudiar y la vida, la oportunidad de muchas empresas me dieron la facilidad de estudiar y en este momento pues estoy acá presente porque yo digo y siempre me propuse que todos los sueños se cumplen y los invito para que todos esos operarios que en este momento están en granjas los inciten a estudiar, denle los permisos, denle el tiempo adecuado para ellos estudiar porque nunca, uno nunca sabe que en 20 años o en 10 años esa parte operativa, ese impulso que hizo la empresa, porque acuerde que una empresa debe dejar un legado en un operario, de darle esa oportunidad de estudiar, los operarios nos dan a nosotros como las empresas nos dan la productividad, la eficiencia, la rentabilidad, pero nosotros como empresa debemos dejarle un legado a esas personas que la facilidad y la oportunidad de estudiar que es algo que a nadie se la quita, a uno lo pueden echar de una empresa, lo pueden sacar, uno puede salir, pero el conocimiento y la sabiduría nadie se la va a quitar, muchas gracias. Perfecto, bienvenido. Gracias. 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 Gracias.